Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal Hugo Balbo Autos El día de hoy estoy muy emocionado porque como ya lo leyeron en el título Hoy toca hacerle la prueba a un Volkswagen Jetta GLI Entonces va a estar bastante bueno, estoy muy emocionado Estamos en la semana bagueta yo creo Pero bueno, antes de comenzar amigos con este vlog Vamos a desempaquetar Ya saben que eso me emociona muchísimo Ay papá, vean nada más amigos, vean nada más lo que tenemos por aquí Y es que lo que a mí me gusta en la ropa es traer playeras cómodas Si no estoy cómodo, no soy feliz Entonces dije bueno, necesito más playeras y más para los videos Dije vamos a conseguir playeras de coches Estas están bastante interesantes, vamos a abrirlas, ya quiero que las vean Estuve buscando varias opciones por el internet Y estas fueron las que más me convencieron Vean esto amigos, me compré una playerita de Mustang, obviamente Pero, chéquense, el logo Hugo Balbo YouTube Acá está la marca, playerasautos.com Y bueno, escaneen por aquí Si quieren ver cómo se cuida esta playera O el catálogo Pero vean nada más, ahora por atrás Aquí está el logo de Ford Y pues bueno, la verdad es que está bastante chida Vamos a ver la siguiente Que esta yo creo que me la voy a poner hoy Es perfecta para el tema que vamos a tocar en este día Y aquí está Volkswagen En un color bastante bonito, bastante interesante Aquí está Volkswagen Tenemos por aquí Bien alemán Wolfsburg Edition Y obviamente no puede faltar el logo de Hugo Balbo Por atrás tenemos este detalle en el cuello blanco El logo de Volkswagen Y pues bueno, está bastante bonita Así es que ahora amigos Vamos a cambiarnos Vamos a lucir con estilo para este video Ahí está amigos Ahí está mi playera ¿Qué tal? ¿Todo bien? Está muy cómoda Muy muy cómoda Fresca Se siente fresca Miren amigos Aquí está la playera La verdad es que está bastante fresquecita Rica Se siente cómoda La tela es diferente Es muy buena calidad Ahí está Miren El logo este De la edición especial Por acá la pueden ver Mi logo de Hugo Balbo Mira Acércate Soy bien presumido Me gusta presumir Pero bueno Aquí está la verdad es que Muy muy a gusto Me gusta Y aquí tenemos la de Mustang Que es un rojo bastante atractivo El caballito Y bueno Vamos a la vuelta por aquí Para que la vean Ok Los detalles Obviamente el logo de Hugo Balbo Y por acá Por acá tiene las letras de Mustang Me gusta muchísimo ¿Qué les parece? ¿Cuál les gustó más? Díganme ¿Cómo me veo? ¿Ya me volví guapo o no? Ok amigos Ya en resumen Así como manera de review Lo que más me llamó la atención De estas playeras Fue varias cosas Les comento Número uno Tenían bastante variedad Yo estuve a punto de escoger A vía de Cupra Que me gustaron mucho también Había de varias marcas y modelos Y también la impresión Me sorprende Cómo están súper bien detallados Los logos Y pues obviamente Que tienen personalización Obviamente amo eso El material de la playera Se siente súper cómodo Y de muy buena calidad Me recuerda mucho A las playeras De equipos de fútbol Esas que te cuestan bien caras Pero el precio de estas Es bastante Bastante bueno Aparte también tienen Chamarras Chalecos Y demás Les recomiendo mucho Que vayan y chequen Aquí está su página Donde los encontré Playerautos.com Y su página de Facebook Por si quieren encargarles Por ahí Muy muy recomendados Me gustaron mucho Y vamos con el video Ahora sí Hola que tal mis amigos de YouTube Bienvenidos una vez más a mi canal Hugo Balbo Autos El día de hoy me encuentro aquí con David Que ha regresado al canal Y me dejó con la mano estirada No, no te vi we Perdón Lo siento Lo siento Hermano ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho todo este tiempo Sin aparecer en el canal? Estar desaparecido Cosas de adultos Cosas de don Pues bueno Ustedes ya lo vieron en el título No es como que lo pueda Spoilear o no Pero David A ver Vendiste tu mini Countryman Sí Y después Dijiste que ibas a adquirir otro coche Ya después no supimos qué Explícanos un poquito Cómo fue que decidiste comprar el Jetta Cuáles eran los competidores Cómo estuvo el pedo A ver Pues yo creo que era La mejor decisión Por espacio Ajá Por motor Por... Bueno sí Por el manejo Y por el espacio Ok, perfecto ¿Entre cuáles otros coches estabas? Entre el Cupra Ok Siempre vimos un Cupra Pero verdaderamente el Cupra Pues ya teníamos el... Bueno, estaba el León En ese tiempo Entonces como que no... No se me hacía... Como que iba a pasar lo mismo Pero nada más con más potencia Porque el Cupra me sigue encantando Sí, sí, sí Entonces verdaderamente requeríamos más espacio Que el Cupra no te lo ofrece como tal Sí, cierto Entonces dijimos, ¿no? Pues el Jetta Ajá Y de ahí más O sea, verdaderamente no... No fue como ver más opciones Porque fue muy raro Cómo se hizo el deal Ajá Por este auto Este... Tengo ahí un muy buen amigo Una Seat de Seminuevos Ajá Daniel Ahí cualquier cosa Lo pueden buscar En Seminuevos Y cuando yo le avisé ¿Sabes qué? Vamos a empezar a buscar autos Ajá Me dijo Me acaba de llegar un GLI 2020 Con tantos kilómetros Tú vas a ser el primer dueño Que la fregada Con tres años de garantía No, pues ahí está Este... Y a un muy, muy buen precio Verdaderamente a lo que ya subieron Actualmente a lo que los he visto Ajá Entonces lo platicamos Y lo fuimos a manejar Lo manejé yo Lo manejó mi papá Y todos nos quedamos encantados Ok Y dato curioso Mi papá siempre Aunque no lo diga Mi papá es baguette Entonces Él desde que tenía Desde que estaba más joven Siempre tuvo golfitos Y caribes Entonces Ok Le encantan los Jettas Y por eso también Dijimos No, pues el Jetta Sí, no Es una gran opción No hay mucho que dudar Y pues como dices Las cosas se dieron algo rápido Pero bueno Enseñanos un poquito El motor que trae Este coche Está bien cochino No, está bien Pero bueno Aquí está amigos En blanco luce bastante Yo creo que es el color ideal De este coche Blanco o gris Sí, sí, sí Pues bueno Aquí está el motor Que pues luce hasta pequeño ¿No mi David? Pues es que es el viejo confiable De la Volkswagen Siempre es el 2.0 2.0 turbo Ajá Y se maneja muy muy bien El Gli Porque antes yo sentía Que los Boras Gli Que el Jetta Gli Si estaba más abajito En cuestiones de manejo O de performance Que a un Gti Y con esta nueva generación Yo siento que están Muy parejos Entonces mucha gente En mi caso Se va por el Gli También por el espacio Ok Y en precio hermano ¿Qué está más caro? Un Gti y un Gli Es que por ejemplo Ya ves que ahorita Desapareció el Golf Sí Entonces la última versión Fue el Oettinger O Oettinger O esa madre Ajá Esa madre estuvo súper Elevadísima de precio Estuvo muy cara No manches Entonces nada más Fue Liv Fue Faldones Fue Alerón Fue Difusor Rines Y los colores Bueno el color Es que bueno El que más me gusta Es ser uno azul No sé si lo has visto Como azul pitufo Entonces Realmente el Golf Ya desapareció como tal Y este Al año 2022 Está como en Casi 600 mil pesos Es que Una cosa que también A mi punto de vista Hizo que se elevara mucho El precio de los autos En general Este año Fue lo de los microcomponentes En cuestión A las fábricas de autos Esos microcomponentes Hicieron más difícil La fabricación de los autos Por ende Pues Todo subió Ok Porque si te fijas El año pasado Los autos Pues estaban normal De hecho yo esperaba Que para este año Digamos un Cupra 2018 Estuviera en 360 A 370 mil pesos 360 a 370 mil pesos Y ahorita ya están en 410 Cuando el año pasado En 410 Te consigues un 2019 Si Entonces si Se subieron muchísimo el precio Y yo La teoría O lo que he visto yo En mi trabajo Es que es debido a los Microcomponentes Que le afectó A la industria automotriz Y por eso si Inflaron los precios Ok Eso es un problema Que tenemos en la economía Pero Tú dirías Calidad, precio Mi David Vale la pena Totalmente Totalmente Estás encantado Y bueno Como le dije En el otro Si me llegaran a preguntar ¿Te quedas con esto? Con el Volvo A pesar de que yo sé Que el Volvo Es otro segmento Es un carro más caro O lo que tú quieras ver En los aspectos Que es Tracción 4 Que al final del día Es un Volvo Que es de los carros más seguros Yo te voy a decir Que las sensaciones De manejo Que me ha dado el Jetta Es muy diferente Y me ha gustado muchísimo más Perfecto Entonces yo se me quedaba Con el Jetta Ok, ok Pues bueno 230 caballos 230 Se escucha poco hermano Se escucha poco Pero corre como diablo ¿No? Corre muy bien Es que realmente Comparándolo O viendo Que hay Contra su segmento Ajá Del Jetta GLI Podríamos decir Que ahorita Está el Mazda 3 Turbo Ok Está el Cupra Bueno que andan Sobre esos pies Precios Está el Cupra Está el Kia Forte GT Está el Honda Civic Turbo Que el nuevo está bien feo Pero Horrible Ajá Y lento ¿No? Pues dicen Sí No sé que tanto Pero El GTI ya no El GTI ya no Siento que ya no entra tanto Porque ya Es hatchback Sí Entonces ahorita Los que he dicho Son sedanes Sí, sí, sí Menos el Cupra Pero Bueno Pero Mucha gente Los compara Yo creo que sí Está muy bien Equilibrado el carro Y por ejemplo Aquí la gran ventaja Es que para Repros y Tuning Pues Ah sí Tienes mucha posibilidad Porque lo mismo Vuelvo lo mismo Es la misma receta De Volkswagen 2.0 Turbo DSG de 7 velocidades Entonces tienes Para meterle Un Stage 2 Plus De Rebo De APR Y crece bastante ¿No? La potencia Sí Con poco dinero Con poco dinero Prácticamente Pues que Realmente ya también Todo está bien caro Pero Pues sí Pero sí Yo creo que Haciendo una Repro Stage 1 Te andas subiendo Unos 50 caballos O sea Yo creo que Con un Stage 1 Y dos o tres cosillas Que filtro Que la fregada que fue Yo creo que Ya la andas pegando A los 2.80 Que ya No me quiero ir A los 300 Ajá Pero yo creo que Si la andas pegando Unos 2.80 Con Stage 1 Y ya es bastante Bastante decente Sí, sí, sí Sí, así es toque Se me hace muy decente Sí, es que te lo corre muy bien Sí, sí Corre muy, muy bien Muy bueno Pero bueno Creo que nada Es perfecto Mi David ¿Hay algo que no te guste Del GTI? GLEI, perdón El GLEI Fíjate que a mí no me gustan Los rines ¿No te gustan? Yo le comentaba a David Que me gustan Pero ¿Qué es lo que no te gusta? Se te hacen sencillitos Es que siento que Ahorita ya caímos A lo mismo De siempre rines Bitono Ajá Entonces Por ejemplo En generaciones pasadas Como Las ediciones especiales Del GLEI Y todo eso Traían rines O sea me hacían un poco más Como más puristas Más racing Con más ¿Cómo se llama? Más Bueno, más diseño Para no hacerlo Tan largo Entonces si no me gusta Cómo se ven los rines Y como yo ya he visto GLEIs Con rines Nietzsche Con rines Bueno Aftermarket Se ve muy bien Sí O sea Porque usualmente Le ponen rines Y le dan poquito suelo Ajá Y con el fitment Que lo dejan No mames Se ve chulísimo Pense a ver el video Ahorita lo puedo poner bien Totalmente Si fijan Trae rines Con más Bueno estas Más diseño Más diseño Poquito suelo Ajá Y se ve ahí No sé Se ve bien agresivo Me encanta Es demasiado A poco sí A ver A ver Está bien onda Y todavía de pilón Se puede abatir Los asientos O no Sí Sí No mames Exacto Ya los avientas Por atrás No lo invento No amigos Vean cuánto espacio Vean Es infinito No hombre Si se la rifaron Con la cajuela Vamos a ver tantito El interior De la parte de atrás Ajá A ver Tú por ejemplo ¿Cuánto mides? Un 85 Un 85 ¿Cómo se te hace El espacio de adentro A ver Vamos a ver Yo por ejemplo Soy muy pequeño Pero El otro día íbamos Sí Bueno Tres personas aquí atrás Ajá Y van cómodas Sí Sí Mira Por ejemplo Vean Él es muy alto Y no hombre Está hasta atrás Verdad Del asiento de piloto Casi Casi Bueno Como para ti Y vean Todavía le sobra espacio A mí ni se diga Tengo Una casa entera aquí Y bueno Tenemos espacio aquí Algo curioso No tiene ventilas De atrás Otro detalle Que no me gusta Hay carros más baratos Sí que lo tienen Lo traen Y otra cosa Que yo lo voy a cambiar Que también se me ha olvidado Que detesto Es que no trae luz LED En el interior Se me hace una Mensada Por parte de Volkswagen En el Su auto Premium Bueno El auto más equipado La versión del Jetta Ajá No haber puesto Luces LED Luz LED Y bueno Aquí está Vean Que chulada Ah si el clúster Así viéndolo Se ve hermoso Y a estas horas Que si te fijas Ya en las puertas Y abajito del tablero Se empieza a iluminar Si tiene luz ahí Si Si te fijas Ahorita Ahorita por la Yo creo que ya no tarda En atardecer Tenemos el sol Directamente Pues se alcanza a ver Un poquito Muy bueno Y bueno Pues aquí estamos viendo Un poquito De los interiores Que es el típico Si la calidad Muy buena En piel Pero pues El diseño Me gusta mucho Que combinan El rojo Muy muy bonito Muy muy padre Pero bueno Mi David Que te parece Si le damos Una caladita A ver que tal Este coche Y pues bueno Ahorita Encantado Pues primeras impresiones Mi David Ando acá De copiloto Lo que te puedo decir Es que me llama mucho La atención Lo bonito que está Es muy estético Este Me llama la atención Pues a ti se te hace Pero a lo mejor Yo que estoy acostumbrado A segmentos más pequeños Se me hace Pues Muy completo Muy complejito Varios botones Por ahí que veo Este Me llama la atención Que la calidad De la pantalla Está súper bien Se ve bien clarita Bien bonito Alcanzas a ver Los gráficos Todo El clúster Súper bonito También Muy elegante Muy elegante Por ejemplo Mi David Pues te voy preguntando Que es lo que más Te gusta de este Yetita Como corre Si Como Como Transfiere O como te divierte Al manejarlo Me gusta mucho Yo creo que si Es totalmente Al Diferente al Volvo Porque el Volvo Es muy lineal El Volvo La potencia Te la da muy pareja Por ser tracción 4 Entonces no sientes Sientes un manejo De mucho confort En el Volvo Si Y verdaderamente Aquí en el Yetta Si es un manejo Más deportivo Más deportivo Y evidentemente Cuando puedas Con los modos de manejo También el carro Aunque es electrónicamente Ajá Pero Hace un cambio Muy radical Porque te transfiere Un sonido ronquito Por las bocinas Que a mucha gente Le molesta Pero a mi se me hace Muy divertido Ah por las bocinas Entonces por ejemplo Aquí están Si pusieran eco Ajá El auto es totalmente silencioso Normal también Pero cuando yo lo pongo Un sport Y empiezo a olerar Se escucha como ese Como si fuera un garganteo Así como Sí muy bonito Es electrónico Y es electrónico Y lo que quieras Pero suena muy rico Suena muy rico Entonces te da una sensación En conjunto de manejo Ajá Muy diferente A lo que usualmente Uno Esperaría Sí porque Sí porque Güey El sonido Es algo que a muchos Nos hace sentir Más adrenalina Sentir que vamos Más recio Sí Entonces sí Es muy importante Tener un gran Gran sonido Sí Como verdaderamente Este no Pues no está modificado Del escape Ajá El tener ese Ruido Aunque sea artificial Ajá Digo te transmite Es una experiencia Totalmente diferente Sí Y sí te hace Pues te acelerar al corazón Sí Efectivamente Porque escuchas Escuchas el motorcito Bueno como si Escuchas el motor Bueno a mí sí me gusta Que muchos puristas Lo han de criticar Estoy segurísimo Pero güey Yo ya lo escuché Y suena bien rico Muy rico Suena como ronquito Sí Muy ronquito Sí 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 Entonces sí es muy Muy diferente A lo que uno esperaría Muy bien Pues ahí está Escuchen Qué bonito suena No 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 Y jala bien duro Ay güey Sí Tengo que correr Durísimo A la mano Déjala muy bien Bastante Es muy diferente A la sensación de manejo Al Volvo El Volvo te sientes Demasiado Exageradamente seguro Sí güey Y en este güey Sí Pues no tiene No es el carro Con más caballos No es el carro Más encabronado Que puedas manejar Pero ahora te transmite Una sensación de manejo Que te saca Muchas sonrisas Claro totalmente Es una pregunta ahorita Que por ejemplo Estamos enfocándonos Más al uso diario El aire acondicionado Qué tal Fíjate que No sé si fue por Detalle de agencia O algo Porque el otro día Lo llevamos a revisión Ajá Porque obviamente No enfriaba Como nosotros esperábamos Entonces sí Se nos hizo raro Entonces todavía está Está en revisión Digámoslo así Ok Porque sí también Se les hizo raro Que no enfriara De la manera adecuada Entonces Ahorita está en revisión Y para Yo creo que En unas dos semanas Que lo volvamos a llevar A la cita Nos van a decir Si trae una fuga O qué onda Ok Eso está Está curioso Y este coche Es nuevo o semi nuevo O sea Es semi nuevo De la agencia De Volkswagen Bueno Pero aún así Tiene garantía Y todo Entonces Por ese lado No hubo ningún problema O sea Sin fría Pero no tanto Ok Perfecto Bueno Ahí están viendo Algo interesante Amigos Ay cabrón Es que estábamos Bien lejos Del coche de enfrente Y en dos segundos Ya estábamos Pisándole los talones Increíble Mira la madre Cómo suena Frena bastante rápido Este carro Por el peso La Volkswagen Le metió los frenos Que le ponen al Golf R A la neta Entonces El sistema de frenado Está hasta mucho mejor Que los del GTI Porque el GTI Trae un freno Más chiquito Un disco más chiquito Pero esto lo hicieron Para compensar Evidentemente Porque es un sedán Es un poco más pesado Entonces si Le metieron frenos Delanteros de Golf R Entonces un poquito Más grandes Y la neta Es que la suspensión Pues bastante buena ¿No? Es poquito dura Ajá No es como la de un BM O Volvo Pero si está buena Si yo siento que BM Yo creo que todavía Es más dura Porque esos güeyes Traen llanta Runflat Ajá Que la llanta Runflat Del compuesto Que es muy duro Por lo mismo Que si se te llega A ponchar algo Te da cierto Rango de kilómetros Para poder llegar A algún punto Seguro O que te la parche Ajá Entonces esa Compuesta de la llanta Runflat Es muy duro Entonces la mayoría De la gente Que tiene BMW O por ejemplo Cuando yo tenía El Mini Cooper La suspensión Era durísima De esa madre Sentías Todo Entonces Este se siente Bueno yo siento Que está cómoda Está cómoda Pero si se alcanza A sentir el camino Bastante Pero rico O sea no es incómodo Ni brincón El que si es como una nube Como tú lo dijiste El Volvo No se siente nada Así es Nada güey Ese carro absorbe Muchas interfecciones Del camino Y sonidos también Si Si Este es poquito Más ruidoso Que el Volvo Y eso Pero pues el Volvo Ya también está En otro Otro segmento Si totalmente Totalmente Pues si te digo Si a mi me preguntaras Que te quedas El Volvo este Yo creo que me andaba quedando Por las sensaciones de manejo El Jetta El Jetta Si Se me hace también más El diseño más juvenil El Volvo ya se me hace Un carro de Un señor así empresarial Muy encabronado Si 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 Entonces Si este se me hace más Pues para Juvenil digamos Para adulto Joven Ajá Como de Pues de nuestra edad En pocas palabras Yo no lo veo como Slipper Pero bueno Lamentablemente Obviamente Pero yo lo veo más Por la seguridad Ah también Claro Discreción Es correcto Traes un buen carro Traes No el mejor Vuelvo a lo mismo Pero traes un muy buen carro Y lamentablemente Con la seguridad Que tenemos en la ciudad A veces si da un poquito De miedo decir Es que traigo un Audi Traigo un BMW Traigo un Mercedes Ajá Porque ya no se sabe Que Que pueda pasar Sí Y verdaderamente El GLE se le pone Muy al pedo A esos carros Claro Y dices Traigo un Volkswagen Y ya no Y traes un Volkswagen Entonces verdaderamente Yo siempre he pensado Que ese tipo de gente Ve mucho Más que nada Más que el carro Ve la marca Sí Entonces él va a voltear A ver y va a decir Ese güey trae un Audi Ajá Y en cambio aquí Por más que yo traiga El Volkswagen Más perro de ese güey Va a decir Ah pues es un Volkswagen Sí O sea tendrán que saber Muy encabramadamente También esos güeyes de carros Como para decir Ah ese güey también trae Un Volkswagen top Así es Por así decirlo Sí, sí, sí Entonces a mí me gusta Que el carro Sea hasta cierto punto Discreto por seguridad Es verdad Así es hermano Y pues es lo mismo Que en el Golf Los que no saben de coches Van a pensar Que es lo mismo Que un GTI O que el Golf Es el GTI tuneado No sé Es correcto Pero no, no, no Sí, sí son detalles Más encabronados Como tú dices Los del GTI GLI Y lucen muy muy bien El Jetta Y el Jetta GLI Traen cambios En equipamiento Güey Si es diferente Bueno En tren motriz Totalmente Ajá En equipamientos Si mal no recuerdo El GLI En es Bueno cuando salió Bueno es Precisamente este año Ajá Era el único O a excepción del DR Ajá Que traen el Virtual Copit Ok Que obviamente Ya es un detalle A mucha gente También no le gusta Del todo Porque pues Están acostumbrados A la vieja antigua Que se vea el Cluster análogo Ajá Pero a mí sí me gusta mucho Que ya traiga El Virtual Copit Ajá Este la pantalla Según es la La misma Ok Este sí trae Pues los Modos de manejo Ajá Trae pues evidentemente El lounge Ok Pero Realmente no O sea en interior Tal vez de calidad De interior En En que este trae piel Los otros no O sea realmente yo creo que No cambia mucho O sea porque Cambia tamaño de rines El volante Que es de piel Con sus paletitas De cambio Ok Este que también La palanquita Que los modos de manejo Yo creo que son detalles Pequeños Que cambian De una generación Normal al GLI Pero yo creo que la gente Que compra un GLI Es evidentemente Es por tener un auto Para correr ¿no? No es solamente para correr Es para tener un auto sedán Ajá Con muy buen espacio Ajá Pero que responde Más ágil Que un 1.4 turbo Ok El otro Jetta entonces Es 1.4 turbo 1.4 turbo Entonces Trae el mismo motor Que el León Ajá 1.4 turbo Ajá Pero agrégale Que el León es más ligero Entonces ponente el León Se siente muy bien Por la relación Peso-potencia El Jetta ya debe sentirse lento ¿No? El Jetta No va a ser tan lento Pero yo creo que sí De sentirse más lento Como que le falta Que le falta Hace punch Por lo mismo El peso Miren amigos Aquí tenemos pues Lo que es la memoria También Y estos son eléctricos Esto también está muy padre Y vamos ingresando Para que vean un poquito De el interior Vean que chulada De clúster La verdad es que estoy maravillado El clúster está muy bonito El sentimiento De estos volantes Pues me recuerda mucho A Leóncito Que lo extraño Yo también lo extraño Ese coche como me gustó Está muy verga Se sienten De buena calidad Ahí que le apreté Para que te calentaran Las nalguitas No, no, ahorita no O para que te enfríe Las nalguitas Ok A ver Pues bueno Este todo pues Se siente de buena calidad Todos los botones Bastante bien Este Los retrovisores Son pequeños Este está muy Muy chiquito ¿No se te hace? Pues creo que está bien Siempre te acostumbras Eso sí Pero pues De primera impresión Lo importante Se trae muy buen espacio Sí, está algo hondo Amigos Y para cargar USB Ahí Es el único Aquí también Acá Y este güey Trae también ya carga De inducción A ver Entonces yo por ejemplo Lo puedo dejar en mi teléfono Ajá No recuerdo si tengo que dar Llamazo Pero ahí ya está cargando Ah ¿Cómo? Ya que dice Todos deseamos eso Lo necesitamos en nuestra vida Créeme Los materiales se sienten De muy buena calidad Me gusta eso No es así Puro plástico Así nomás Tú que acabas de manejar El Serie 1 De hecho Porque es M Sport Que en teoría Un M Sport Tiene equipamiento extra Ajá ¿Cómo lo sentiste? ¿O tú con cuál te quedabas? Es que yo lo podría comparar Incluso con este Ahorita vamos a calar el manejo Pero Hasta ahorita Si por ejemplo Lo traes tranquilito Se siente como un City Car Cómodo obviamente De su segmento pues Sí, pero aún así En individual O en eco Si le pisas Si jala bien Ahorita vamos a pisarle tantito ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué delicia! ¡Wow! No, sí suena muy bonito Ese sonido artificial ¿A que sí, güey? Sí vale la pena Seamos sinceros Y también El chavo No recuerdo su nombre Del Focus Él mismo lo dijo Que es Que el hartón Que el hartón Su Focus Es el sonido del escape Entonces este no está modificado Sí se podría modificar Y se sonaría muy rico El petardeo O en los farts De la DSG Ajá Pero yo he sentido Que no es necesario Porque esto Aunque sea artificial Te da el placer Te da el placer Entonces lo puedes quitar O poner A tu gusto Sí Entonces pasa carretera Y uno usualmente Cuando trae el El escape modificado Siempre se escucha Sí Qué hartante, ¿no? Qué cansado Y después de ahora Sí llegas a decir Ay, güey Es que eso es un gran, gran punto, güey De aquí Pones el modo de manejo Le quitas el sonido En polcas palabras Y ya Tritaros y quedas silencioso ¿Qué tan estable, güey? Lo has sentido En comparación Demasiado Sí Por ejemplo El minera tracción 4 Yo le daba bien duro Y sentía que no pasaba nada, güey ¿Y en este cómo lo has sentido? No, mucho, güey Es muy estable, güey En curvas y todo, güey Chulada Que es lo chido de los sedanes, ¿no? Fin de cuentas también O sea, el mini también era muy estable Pero para mi gusto Es este más estable Que el mini Ok, perfecto Pues ahorita Yo estoy bastante cómodo Se disfruta mucho el camino Me gusta el sentimiento Del volante, güey La suspensión La suspensión Sí se siente Sí es durita, güey Durita, güey Sí se siente durita La neta sí se siente el camino Se siente todo Pero a fin de cuentas Eso te da más deportividad Y más sensaciones de manejo Porque yo sé que hay gente Que le gusta la tranquilidad El silencio Y la paz Y la comodidad Pero a mí me gusta Ir sintiendo el camino Divirtiéndome y todo Y igual sientes que corre más, güey A ver, vamos a pisarle Pero ahorita no estás en sport, güey Ok, vamos a pisarlo en individual ¡Guau! ¡Guau! Muy rico, güey Lo que más me gusta de este Es que sí hace ruido Aunque sea artificial Pero el B, mira Silencioso Pero es que yo también Te lo puedo poner En un modo normal, güey Ajá Pero Te tira para atrás, güey Y se escucha menos Se escucha mucho menos Sí Ok Por ahí estás en modo normal Fíjate que en este, güey Siento la patada más duro Que en el BM Pero tiene Creo que es similar El lag A ver, aquí está Mira, absorbió bastante bien Hay una parte que está El padito Ajá Y la absorbió bastante bien, eh Pero es que, por ejemplo No es por Sí, pero el BM Lo manejaste ¿En qué modo de manejo? Sport Sí lo trae en sport Ajá Aquí no lo traes en sport, güey No, ok Por ejemplo, si aquí yo es de manejo Vamos a poner el sport Y te lo pongo en sport Ok Ahí ya se revolucionó en automático Ok Carga poquito más el turbo Vamos a ver Y si le da A ver Si siente un poquito O sea, lo traía Pues sin el bien El acelerador También debe ser eso, güey Tampoco va a ser así Un rayo, ¿verdad? Ni que por un eléctrico Entonces, güey Es una bala También viene exigente, ¿no? Pero otra cosa Ahorita que tú y yo Nos gusta mucho Comparar turbo y V8 En el V8 Aunque vayas revolucionando bajo, güey Jalen putiza, güey Eso sí Es que es por ser Aspiración natural Sí, eso sí Pero así gasta también Y al final Un turbo Un turbo Siempre tarda un poquito En inflar, güey Sí, sí Pero por ejemplo Ahí lo traes en tercera, güey Si tú hicieras el cambio Manual a segunda Ah, jalen putiza, ¿verdad? Ahí sí ya no sientes el turbo, güey Bueno, el turbo De hecho, si lo puedes bajar a segunda, güey Sí, responde, güey Bájalo Es que ahorita casi no lo podemos calar Porque hay mucho tráfico, amigos Pero, ¿crees que nos podamos dar otra vuelta? Sí, güey Ok, gracias Entonces Vamos a ponerlo ahorita en modo normal Porque ya vienen unos tropecitos Sí, sí, sí ¿Cómo te ha ido con la gasolina, David? En este coche Ni bien ni mal Estándar Si lo manejas normal En modo tranquilo, citadino Te da 12, 13 kilómetros por litro No manches, eso me da miel mío el gol Si lo manejas en modo sport Te da 7, 8 kilómetros por litro Oh, está bien Está muy bien, güey Creo que le vamos a dar una pisadita Vamos a verlo Se llantó, güey ¡Ah, la madre! Güey, ¿cómo? Como patea, güey ¿Cómo patea en tercera? No, se fue en segunda, güey ¿Fue en segunda? De primera a segunda, güey Ah, cabrón Patea bien sabroso, güey Muy, muy sabroso A ver, vamos a ver aquí Se te está llantando, güey Sí, no mames Qué sonido tan sabroso, güey Sí, la estabilidad No mames Mira, me gusta más aquí el manejo Porque yo no sé Vuelvo y repito lo que dije en ese video El BMW, no sé por qué Como que se iba de lado, güey Este, todo el tiempo El BMW también se iba de lado, güey No mames, qué sabroso En chinga llegas a 100 kilómetros por hora, güey Sí Wow Se iba de lado Pero por qué es eso, David No sé, güey Yo también lo llevé varias veces al Mini Cooper Lo llevé A Halles A... no A checar A checar, güey A revisar suspensión Este... Como de alineación y balanceo, güey Muchas veces, güey A diferentes talleres Todos me decían que era un manejo normal, güey Y que era... Y que era parte de los BMW, güey Pues fíjate que Lo que me pasa con este coche, güey Es que apenas va entrando la diversión, güey Apenas sientes que vas duro Y ya alcanzaste... Y ya llegaste, güey Ya llegaste al semáforo Ya llegaste al carro de enfrente Entonces ya no le puedes pisar más Es demasiado rápido, güey Sí Está muy rápido Muy, muy rápido Vamos a pisarle tantito aquí ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Aguantan bien mucho las velocidades, güey No, no, no Vamos a ver Vuelvo lo mismo Se come bastante bien ese impacto Se plancha bien, güey Sí, sí, sí Muy bueno, mi David Muchas gracias, güey Por prestarnos tu Jetta De nada, amigo Qué chulada, güey No, la neta Sí siento que vale mucho la pena Y yo, en lo personal, güey No gastaría tanto por un coche premium Siento que estamos en un punto En el que hay mucha competencia Y otro coche te puede dar esas sensaciones, ¿no? Es que te digo Realmente el Jetta no le pide nada A un Audi, güey A un BMW A un Mercedes, güey Porque ya traes la pantalla Bueno, el Virtual Copy Traes todas las ademanes Del Apple CarPlay Android Auto Bluetooth Y, hermano Cámara de reversa Se van a burlar de mí, güey Por esto, yo lo sé Pero Se siente como un carro Es que lo que es el premium, güey Sí, pero Se siente un carro de categoría grande ¿Cómo? Se siente muy bien armado, güey Se siente muy bien ensamblado, güey Hay silencio Es silencioso, güey Tiene demasiadas cosas Corre el chingo, güey Es muy espacioso, güey Corre muy bien Porque Un GLI Ajá Con Stage 2, güey Se vuelve loco Se anda fregando, güey Se está encantando A los ocho cilindros, güey Sí, yo creo que sí Sí, sin pedo Al otro día Tengo un amigo Muy buen amigo Que sí lo hace Ahí está Yo creo que sí lo conoces Clemente, güey Clemente Sí, güey Ese güey Se ha pegado tiros Contra GT500, güey Con la Shelby GT500 Contra carros De un nivel Muy cabrón De hecho Se pegó un tiro Contra BMW 330 M Sport Ajá Se los friega, güey Se los come Se le pone al tiro A los Cupra, güey O sea, verdaderamente Un GLI Con Stage O ya metiéndolo Un poquito Repro Sí Es mucho potencial Fíjate Sí, trae power Entonces Y estéticamente También se me hace muy chulo Sí Está hermoso Porque te lo voy a enseñar Con los rines, güey Y con poquito suelo Se ve otro pedo, güey Se ve muy diferente, güey Y el espacio No lo sacrificas Que es lo que decíamos Del Cupra Entonces Si tú eres, por ejemplo Un padre de familia, güey Que te gustan los autos Que te gustan los autos No tienes que sacrificar Y que te guste ir a los arrancones Cada fin de semana Ajá A sacar el ST3 Este es el coche, güey Sí, sí, sí Puede ser una muy buena opción Sí, lo es O sea, hay más opciones Pero imagínate No quieres gastar tanto en gasolina Ajá Quieres tener un auto espacioso, güey No quieres gastar Tener Que gastar tanto en seguros de autos Refacciones Cierto Este, etcétera, etcétera, etcétera Que es todo lo que incurre un auto, güey Volkswagen Te lo va a dar, güey Aunque la gente diga que las baguetas Que la chingada Sí Seamos sinceros, güey Volkswagen está muy equilibrado Sí, güey Y otra cosa Aunque también nos odien El precio de reventa de un Volkswagen Ah, se mantiene muy cabrón Se mantiene muy bien, güey Hasta crece, güey Ahorita los Golfes también perros caros, güey Este carro actualmente Si yo lo quisiera vender Lo podría poner en 520 Sí Y a mí me salió muchísimo más barato, güey Lo agarraste en buena época, ¿verdad, güey? Sí Antes de que se inflara Antes de que se inflara Entonces, digo, verdaderamente Volkswagen mantiene muy bien Sus precios Ajá Sus refacciones no son caras Sus servicios Están dentro de lo normal Es una marca confiable, güey Vean esto, vean esto ¡Ay, cabrón! En chinga ya vamos a 150 Vean Cómo baja de velocidad Sin pedos Llegamos en Putiza Al destino Ahí está, mi David Pues bueno ¿Qué podemos decir? Carrazo No necesitas gastar millones Para un carro De calidad Que te divierta Así es Por ejemplo, amigos Aquí nos está contando, David Que tiene ¿Cómo se llama eso, güey? Control crucero adaptativo Ok Y eso es por si se te acerca demasiado Un carro ¿Se frena solo? Se va frenando Ok Con los sensores Que tiene el carro Detecta Dependiendo del ajuste Que tú le des Pero yo lo estoy modificando Si te fijas Se va haciendo más Lo grisecito Ajá Tú lo vas modificando Y detecta La presencia del carro Y Se frena solo Bueno Reduce la velocidad Ajá O aumenta la velocidad Eso está Verguísima, ¿no? En seguridad O sea Pues son cosas que Se comparan con una gama Incluso un poquito más alta O sea Si trae Trae las cosas Pero bueno, mi David Muchísimas gracias, hermano La neta Te la rifas Como siempre Denle like Comenten para más videos Con David Porque quizás se vienen Otras cosas en el futuro ¿No a mí, David? Sí Ya verán, ya verán Se va la teca Pues bueno A David no le duran los carros Sí, me duran Lo siento Muchas gracias por ver Los quiero Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!